Patrón de diseño, template method. Yo tengo un profesor que introduce la asignatura, que introduce el curso, que explica, espera, si está en la clase, explica el temario en la clase, utilizando el proyector, el ordenador, no sé qué, pero si está dando un paseo por el campo, entonces coge un palo y pinta en la arena. Entonces no explica igual. ¡Ay, vaya, por Dios! Entonces luego responde las dudas y entonces luego hace unas preguntas, un examen, una prueba. ¡Ah, pero espera, espera! Que el examen no lo puedo hacer igual. Si estoy en clase, te puedo ponerte algo de tipo test en la pantalla o a lo mejor lo hago oral, paseando por la playa. Y luego concluyo el curso. Coño, pues gracias a Dios que solo hay estos pasos y gracias a Dios que solo hay dos contextos. Porque si de repente no estamos en clase, pero no estamos en campo, ¿qué quieres decir? Pues que estamos, a lo mejor, yo qué sé, en una cafetería, ¿vale? En que tenemos lápiz y papel, pues, ¡ostras! Otro contexto nuevo. Caramba, otro punto de extensión. ¡Ostras! Esto va a crecer por cada contexto. Hay que explicar, perdón, hay que reescribir las operaciones de cómo se explica en un bar y cómo se pregunta en un bar, porque hay mucho ruido. Se lo pueden chivar unos a otros, bla, bla, bla. Bueno, y si hay más pasos, hay que especificarlos para cada contexto. Y esto es mentira. Me estoy desenfocando. Yo soy un profesor. Yo, a ver, el hecho de que apunte con un palo, que apunte con el dedo en la pizarra, eso es un poco irrelevante. Explicar es explicar. Estos conceptos se explican así y se está acoplando a con qué material lo explico. Yo querría decir que señalo este punto nada más. Y luego ya señalo este punto, pues claro, si estoy en la playa con el palo, pero es que esto es... Me estoy desenfocando. Falta de cohesión. Falta de principio de única responsabilidad. Me estoy acoplando. Pues no veo que me esté acoplando a nada. Ya, lo siento. Me dio pereza por respetar la estructura que aparece, lo más parecido a la del libro. Entonces, no me he atrevido a poner que el profesor está acoplado a internet, a un palo, a una pizarra, a unas piedras, porque hay cosas que se explican con piedras. Entonces, ese acoplamiento que aquí nos ha querido dibujar por respetar, ostras, tengo un problema de tamaño que puede crecer, claro, n por m, contextos por operaciones. Y que además me acoplo a cada una de las distintas particularidades de cada uno de los contextos, sí, el palo o señalar la pizarra. Y además, esto crece. Si es que esto no es nada modular. Ah, vale, vale. Pues entonces lo que te proponen es que lo que hagas es que un profesor genérico tiene la plantilla. Este patrón se llama template method. Método plantilla. O sea, que esquivas el código en la clase padre, que va a ser abstracta, se ha olvidado aquí ponerle cursiva, que esquivas la plantilla. Mira qué bien se lee ahora. Ahora sí se lee. Anda, mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos. No veo nada de contextos. Esto no viene al caso. Además, estoy hablando de un profesor genérico. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que escribo códigos comunes en la propia clase común, pero dejo como métodos abstractos la concreción de cómo se explica en este sitio o en este otro. Ah, vale, vale, vale. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que las clases especializadas ya concretan. Ya está, ya está. ¿Y ahora se ha centrado la cohesión? Bueno, hombre, claro. Ahora yo estoy centrado, estoy centrado en enseñar, en lo que tengo que enseñar. Sí, sí, sí. Y además, cada una de las clases está centrada en enseñar en un contexto. Sí, sí, están todas cohesivas. ¿Y acoplamiento? Hombre, si aquí hubiera todos los artilugios para enseñar. No, no, lo siento. En la playa, en la playa, en el campo, en el campo se usa el palo y las piedras. Entonces, esta con estos dos y esta con estos otros dos, aunque podrían compartir alguna, pero que a priori no va a haber nadie acoplado a todos. Y el tamaño. Hombre, este tiene lo genérico, que es más pequeño que todo, y estas tiene cada una de las partes distintas. Si es que es como desgajar cada una de las ramas del anatema de la programación de orientados objetos. Claro, es que este es el switch, el anatema, el que dependiendo de esto hago una cosa, o de esto hago otra cosa, o de esto hago otra cosa. Mañana habrá otro dependiendo de... Y mañana habrá que cambiar las cosas que se hacen. Y de repente eso está en un código inmenso. Así que, estos son aplicar principios de diseño puro y duros. Vamos, esto es un segundo o tercer ejemplo de herencia para que la gente sepa que no hay ningún problema con que una clase llame a this.yunmétodo abstracto. Y que se debería programar lo máximo posible en la clase profesor. Cuando te encuentras a gente que no hace el más mínimo esfuerzo de encontrar estas interfaces abstractas, y entonces lo programa todo absolutamente abajo. Pero bueno, si le queremos llamar template method, me parece muy bien. Pero redunda en lo que es una herencia. La herencia debe subir el factor común. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. Junto con principios de coherencia, lo que no necesites hacer de forma diferente, hazlo siempre de la misma manera. Eso fomentará que lo subas para arriba, junto con otros principios de diseño. Vale. Y entonces, claro, claro, la intención de este patrón es definir el esqueleto de un algoritmo, de una operación. Claro, claro. Yo esquivo, hay que hacer esto, 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 esto. Las operaciones comunes se codifican en la clase padre. Las especializadas se quedan abstractas y que especialicen. Ah, claro, claro. Defiriendo algunos pasos a las subclases para que estas puedan redefinir o cambiar la estructura. Ahora, esto es puro open-close, porque ahora un estudiante puede trabajar con un profesor independientemente de si es un profesor en clase o un profesor en el campo. Esto permite que el estudiante siga trabajando con toda la situación anterior, pero es que ahora puede haber profesores en un bar y al estudiante no le afecta. ¿Estamos de acuerdo? Principio open-close. Habrá que vigilar la cumplimentación del principio de sustitución de Liskov. ¿Qué quiere decir? Que las precondiciones y poscondiciones de los métodos redefinidos en las clases derivadas deberían, la precondición, ser igual o más débil y la poscondición igual o más restrictiva. Pero bueno, esos son los principios de diseño que eso es previo. Vale, aquí intento explicar que los patrones son directamente la aplicación de los principios de diseño. No nos vamos a enredar ahora en esos principios de diseño. Vale, pues entonces, sí, sí, definir el esqueleto de un algoritmo de una operación, difiriendo algunos pasos, esto ya lo había leído. Vale, pues entonces, nos vamos al siguiente. Este es el principio que sí, sí está pensado en open-close. Ahora ya pueden crecer los contextos de la docencia donde dé la gana. ¿Y qué es esto de las cadenas? No, no ha lugar. Todavía esto no ha lugar. Ahora vamos a ver el factor y method. Vamos a ver el factor.